Pilar, un día más. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Uno más de muchos que vamos a compartir. Si Dios quiere. Porque ya adelanto. Creo que estamos teniendo un problema con el audio. ¿Está resuelto? Vale, genial, podemos continuar. Estupendo. Quería agradecerte y anunciar también a los espectadores que van a estar muy contentos porque vamos a contar contigo todos los miércoles en esta sección de salud mental. Hasta que me aguantéis. Bueno, entonces infinito. Muchas gracias. Que tanta falta hace. Cada día que abrimos esa página de noticias, de sucesos, encontramos suicidios, gente que al final no puede con la presión de la vida y con la malísima gestión que se hace en este país con la salud mental de todos los españoles. Así es. Bueno, yo quería darle esa importancia y quién es mejor para esto que tú, ¿no? Pues muchas gracias, hombre. Cualquier profesional está altamente capacitado. Luego depende de las características más cercanas, de más empatía o menos, pero se nos forma y se nos forma muy bien en España para abordar este tipo de circunstancias que son universales, como es lo que tú has dicho. Lo que es menos universal y es preocupante es la alta tasa de suicidios que hay. Sí. Definitivamente es muy difícil encajar ese duelo porque el que se va ha llegado ahí. Fíjate que tradicionalmente el suicidio ha tenido muy mala prensa. Humanamente se entiende, es decir, porque la vida es un regalo y dices cómo alguien, de una manera volitiva, así queriendo y a conciencia, puede tomar esa determinación tan tremenda. Cuando te metes a estudiar la psique humana, hay situaciones que la persona afloja el nudo vital por circunstancias internas o externas. La persona B pasa de la desesperanza a la desesperación, es decir, no ve salida. Y la única salida es el acabar. Cuando la gente me dice en consulta, yo quiero morir, y digo, vamos a ver, si yo te quito el dolor, yo no tengo ninguna ciencia infusa ni mágica, pero si te quitas el dolor con una varita mágica, ¿te querrías morir? No. Esa es la clave. Es decir, lo que hay que ver es ese nudo que está ahí haciendo tope con la existencia, con la reestructuración vital de la persona, y cuando levantas, que eso lleva su proceso, porque ese nudo se ha ido forjando con el tiempo, se ha ido forjando con frustraciones, con miedos, con soledad, con ansiedad, con depresión, evidentemente. Si la persona se siente acompañada, no juzgada, siendo, sintiéndose útil, qué importante es en esta sociedad tan competitiva, sentirte útil y competente. Es decir, que un tetrapléjico es útil en la vida, no se le ha acabado la vida, se le ha acabado una libertad motórica, pero la libertad interior, que sí que se está atacando, esa la tiene, la poseemos hasta el final. Y el luto de un familiar, por ejemplo, de alguien que muere, ¿es el mismo si nuestro familiar se ha quitado la vida a que se ha muerto por una causa natural o una enfermedad, algo que no ha sido decisión suya? No, no. Primero, cada duelo, no se puede hacer una elevación, de decir, las características del duelo, sí, hombre, es un protocolo establecido, pero cada duelo es único. Hay mujeres que han dado a luz a niños y han sido mortinatos, ¿no? Y a lo mejor otra madre que ha perdido un hijo de leucemia a los 16 años, te dicen, hay una rivalización, bueno, vas a comparar que yo he vivido con él 16 años. Es que, y la otra te dice, ¿y qué? Es decir, el duelo es muy subjetivo y el duelo también es muy cultural porque tener, perder un hijo en la guerra o perder un hijo en países donde la vida cuesta cero, lo tienen más integrado. Viviendo en una favela en Brasil, pues es muy fácil saber que tu hijo, si está metido en una mara, va a morir. Que salga un hijo a una discoteca en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Berlín, es más difícil de encajar ese duelo y desde luego aún más difícil encajar un duelo de un suicidio porque tiene la connotación de que puede ser un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? El que se prolonga excesivamente en el tiempo y la persona tiene un mecanismo interior de ser inconsolable. Es decir, que ha perdido todos los matices de energía, de vitalidad, de sorpresa, de asombro, de interacción. Es decir, no le vale nada y se puede prolongar años. Cuando digo se puede prolongar años es que afecta a la triada psicológica que llamamos, que es el pensamiento, el sentimiento y la acción. El pensamiento son pensamientos de no utilidad, de embotamiento mental. Es decir, unos padres, una pareja, unos hijos que han perdido a su familiar por un duelo, siempre tienen un embotamiento. Es decir, en el trabajo se les nota porque ¿pero qué te pasa? Cometes más fallos, se te olvidan más cosas, estás estudiando una carrera y de repente hay un bajón, porque como somos un todo, la actividad neuronal que está por encima, otro día me traigo el cerebro para que lo veamos, está por encima, es decir, la capacidad más racional cubre al cerebro más íntimo que es el emocional, pero estar en contacto de conversación, digamos así. Fíjate, si una persona en el momento del duelo, en el tanatorio, una pérdida tan abrasiva, tan erosionante, tú le dices tres por cuatro y no sabe y se lo puedes preguntar a un gran matemático ¿por qué? Porque el cerebro emocional está encharcando todo el cerebro racional. Eso en un duelo patológico se prolonga mucho tiempo y la persona nota, te dice, tengo como niebla mental, es que no soy la misma persona pensando, analizando, razonando. Eso es la parte cognitiva. Pero la parte emocional, el familiar que se queda aquí, lo que tiene es culpa. Culpa. ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Qué he dejado de hacer yo? Culpa también al difunto. ¿Por qué me ha hecho esto a mí? La pregunta será ¿por qué lo ha hecho él? Pero culpa a la sociedad, culpa a la religión, culpa a Dios, culpa a todo el mundo porque la persona está en shock. Y a nivel fisiológico hay un desborde enorme que tiene fases. En el primer momento hay una pérdida, por ejemplo, una dispersión de calor, suelen tener los miembros distales más fríos, suelen tener despeños diarreicos, es decir, pueden tener enfermedad de Crohn, pueden tener más problemas para evacuar, tienen dolores abdominales, músculos esqueléticos, tienen contracturas, insomnio, por supuesto, falta de apetito. Digamos que en la primera fase el organismo está sobre reaccionando. No hay manera de conciliar el sueño, están activos, van deambulando. Yo les digo, estáis en fase crucero, cruzan de la cocina al salón y no saben lo que están haciendo. Y luego viene otra fase que es muy crónica y que es ya propiamente de la depresión, donde la persona, digamos, que entra en un letargo, en un bloqueo, actividades, ocios, gustos que antes tenía, objetivos, pero a ti no te gustaba muchísimo ir a la montaña. No, ya no me gusta nada. Es decir, se encuentra en un vacío existencial tan peligroso como el familiar que se ha ido. Claro. Es decir, ese es el duelo patológico. Y hay un duelo más preocupante que es el duelo congelado. Y es el que es tan sorpresiva la muerte y ves al familiar tan, lo que llamamos entero, que dices, esto me preocupa. porque el duelo agudo normal es que vas al tanatorio aunque sea un familiar muy mayor y la persona en ese apego que lo dice muy bien Bowley porque desde que nacemos buscamos la figura de relación positiva, de supervivencia, de cuidado, de mimos. cuando desaparece te quedas solo esa soledad que tenemos, ¿no? Entonces, la persona llora, llora dualmente la pérdida del difunto y la pérdida de esa persona en su mapa relacional. Entonces, lo que se espera es el llanto, es que la persona tiene un gesto de mudado, es que, bueno, esas son situaciones normales. Cuando vas a un duelo que la muerte en sí es sorpresiva porque no se esperaba, por la edad del difunto, por la relación del difunto, o sea, no hay nada más doloroso en términos generales. Digo en términos generales porque hay tantos matices que perderon un hijo joven. Es que, lo natural es que los hijos no se entierren a los padres con dolor, pero el desgarro que es que un padre entierra a un hijo y no es lo mismo enterrar a un hijo porque haya tenido un linfoma de Hopkins, por ejemplo, que enterrar a un hijo porque te lo ha matado el terrorismo. De hecho, lo decía una obregón que perdió recientemente a su hijo Alex por un cáncer. Decía, existe un término para aquellos hijos que pierden a sus padres, te conviertes en huérfano, pero no hay un término para definir a una madre, a un padre que han perdido un hijo. Claro. Es tanto el dolor y es una pérdida tan grande que no hay nada que le pueda dar ni definir ni describir. Y Ana Obregón, además, sé, me consta que es profundamente creyente, pues lo lleva mejor con esa solvencia, y además también me gusta ver que no ha aflojado el nudo vital y que sigue haciendo pues su vida, su profesión, y por supuesto que la llorará el alma. Pero es un duelo, permíteme, más naturalizado que el de los padres de Marta del Castillo. Claro, desde luego. Porque además ese duelo va a ser patológico y en eterno encantaba. Porque no ha habido una cajita con unos huesecitos que digan esto es de Marta del Castillo. porque eso emocionalmente ayuda al familiar a reconstruir la imagen del difunto. Tú sabes la tortura cognitiva, emocional, de esos padres pensar dónde está porque el ser humano el cuerpo es sagrado. Entonces encontrar un resto de tu hija te une vitalmente a ese cierre necesario. Es decir que los lugares santos el cementerio tiene mucho significado. Otra cuestión es que hay gente que dice no puedo, eso es respetable. Pero es aquello de descansan en paz ambos porque tú también descansas en paz. De hecho moralmente es inaceptable una profanación. Es inaceptable porque aumenta ese desgarro por la indefensión que produce un cadáver y por lo sagrado que tiene eso. hay matices del duelo que no se contemplan y que son necesarios. Y ya voy a decir algunas cosas por favor que estamos muy acostumbrados y que no debemos hacerlo porque es una parte de liberación de nuestra tensión. Tú vas al tanatorio imagínate que yo voy a darte el duelo a ti quiere a Dios que no, ¿no? Y como te quiero tanto te digo Laura no llores pero si es que tienes que llorar ¿qué tontería es esa? Ya es una frase instalada no ¿qué te digo yo? Mujer no te preocupes ¿cómo no te vas a preocupar? El mejor pésame que hay es el silencio y el abrazo y el mirar a los ojos. Entonces tienen que llorar y no le puedes decir en ese momento que tiene que vivirlo porque el duelo agudo normal no es patológico no lo es el duelo patológico es ese que hemos explicado antes pero el duelo normal es un dolor procesual porque suele estar en torno al año primer cumpleaños primera navidad primer 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 suele durar en torno a un año y la resolución completa es decir que la persona ya es consciente de la pérdida y reorganiza su mapa vital con la carencia entre dos y tres años es un duelo normal entonces no puedes decir a alguien no llores y tampoco puedes decir venga que mañana te llamo y nos vamos al cine claro si no puedo ir al cine no me digas eso porque es absurdo no nos lo creemos ninguna de las dos entonces no hay palabras sin embargo cuando tenemos que estar no estamos porque el día del entierro tenemos una necesidad egocéntrica y narcisística de estoy en el velatorio que me vean que me vean que he estado aquí anota pero que es esto la persona en ese momento tienes que dejar un poco espacio si hay una cola de gente para dar el pésame ya no sabe a quien está dando el pésame déjale en paz cuando cierra la puerta de su casa ese día es cuando empieza la soledad ahí ya desaparecemos todos y es cuando necesita que llames y digas ¿cómo estás? que yo lo llamo la técnica del orinal para evacuar limpiamente no para que tú le digas pues mira resulta que yo a este centro comercial y me he comprado unos zapatos y a ella ¿qué le importa? no hombre si es para que se olvide es que no se puede olvidar lo mejor que puedes hacer es decir ¿cómo estás? y tener la decencia la empatía y la humanidad de escuchar y no le vas a decir ya estás con lo mismo ¿y cómo no va a estar con lo mismo? es que hoy haciendo el desayuno me he acordado de Carlitos que desayunaba él siempre y me hacía claro ¿y cómo te has sentido? pues ayer fatal hoy mira un poco mejor esa es la clave ¿acordarse es bueno? porque muchas veces dicen o más bien acordarse es inevitable pero mencionarlo hablar de la persona que hemos perdido es sano es muy sano lo que pasa es que a ti que estás en otra pues no te gusta porque quieres que salte no puedes saltar es un egoísmo profundo ¿y qué hay? antes lo mencionabas tú de las frases esas hechas que utilizamos en los sanatorios que son horribles también podemos caer en el positivismo extremo ¿no? o intentar encontrar una razón a esa muerte o sea decirle a la madre que ha perdido un hijo bueno pero era el plan de Dios era tu misión vas a aprender de esto mira eso no se pasa mira es la peor receta seas creyente o no seas creyente en ese momento estás enfadada con la vida y con Dios el pobre no tiene nada que ver pero le metemos si le metemos en el fondo es que creemos que está ahí pero no es responsable de la biología que tenemos no es responsable de la libertad mal utilizada de matar o violar a alguien no es responsable ahora cuando ya haya pasado el tiempo suficiente a lo mejor un paseo a lo mejor una llamada oportuna eso calma y a lo mejor ahí la persona empezará a darse cuenta de que tiene un sentido pero en ese momento no hay razones porque la muerte siempre nos sorprende es verdad que la muerte no existe como decíamos el otro día porque se pasa de estar vivos a estar muy vivos pero el que realmente vive la muerte es el que se queda aquí la muerte existe aquí pero por la carencia del que se ha ido del difunto y además hay hechos que no es que la persona esté loca y además teme decirlo he ido a comprar y yo creo que la he visto te prometo de verdad que he olido su perfume en el ascensor se dan sí son alucinaciones sí psicóticas no es esa búsqueda intensa en ese primer momento de shock y de incertidumbre y de noqueo de no es posible no es posible y entonces es el momento de los armarios te pones el reloj que llevaba tu padre te pones el pañuelo y todavía huele a papá y todavía ese momento hay que pasarlo luego viene el cuñado de turno y te dice nada, nada esto es una tontería hay que desalojar los armarios bueno no y hay personas que necesitan ayuda hijo ayúdame a sacar esto poco a poco y hay personas que lo quieren hacer solas porque es la manera de cerrar y eligen hay distintas cribas no, esto no lo tiro que esto cuando ya han pasado esos tres años dicen total es decir son fases luego está la fase de soñar constantemente con el difunto ha venido me ha hablado me ha dicho que está bien bueno es decir son momentos únicos que si se lo dices a alguien muy racional o muy alejado de ese duelo te dice tonterías estás diciendo mira así vas mal así vas a caer en una depresión es que después viene la fase en un duelo normal pasas de esa fase a la fase de ya no me importa nada no, no, no a ese restaurante no, que le gustaba mucho a papá no, no, no mamá si siempre te ibas a venidor no, no, no no quiero pasa ese valle de una aridez enorme pero en esa aridez la persona empieza a resetear de ahora yo con mi ficha personal hacia donde la muevo bueno pues mira ya la playa pasó pero me he apuntado con unas de zumba y voy a hacer senderismo perfecto porque ya va a enlazar con la última fase que es la de la reconstrucción y resolución del duelo y hay muchas personas se sienten culpables porque te dicen es que últimamente no me acuerdo tanto de él y dices no eso no se llama culpabilidad se llama vida porque estamos tan bien hechos el papá Dios nos ha hecho tan bien que si tuviéramos que vivir con el mismo dolor que el día del entierro nos moriríamos todos y no es así porque la vida se resetea y hay unos que se van y que nos están esperando y otros que vienen y también nos están esperando estas fases que yo he dicho y que se estudian muchísimo no son departamentos estancos como estudias una carrera primero luego va segundo no, no, no puedes ir para atrás y para adelante pero siempre si es un duelo agudo normal va a terminar en una buena solución y ahí la persona de manera retrospectiva se dará cuenta primero del valor que ha tenido el difunto en su vida es el momento de la gratitud y decir caramba lo que he aprendido yo de mi padre mi padre murió la noche de bodas mía imagínate te quieres comer a la humanidad entera y sin embargo fue el pistoletazo de salida de una vida maravillosa de matrimonio pero eso si me lo dices ese día te pongo verde totalmente y con razón claro pero tú lo haces con buena intención pero es que en ese momento la razón no ocupa lugar es el acompañamiento silencioso lo de te acompaño en el sentimiento pero tú que vas a saber de mis sentimientos sin embargo si tú me miras y me abrazas o me das la mano y no dices nada es que el acontecer del duelo es lo que va del toras a la garganta y que se queda ahí y que no hay palabras que le vas a decir a Ana Abregón cuando está enterrando a su hijo que que le vas a decir al día de hoy a los padres de Marta del Castillo que entiendo la rabia la cólera la negociación estas criaturas han pasado por todas las fases la negociación incluso la hipoteca vital te regalo mi piso te regalo mi vida pero dime es decir el ser humano puede ser un gran monstruo y un gran ángel pero no metamos a Dios donde no está Dios está la humanidad y el libre albedrío que nos lo ha dado él entonces hay duelos que son muy complicados por no decirte por ejemplo duelos masivos personas que han perdido la vida en los trenes en las torres gemelas en un accidente de tráfico múltiple y hay supervivientes te lo digo porque estoy poniendo cara a un chaval que tengo en consulta ahí está la culpa y la alegría y el placer juntos de me he salvado y a la vez es y por qué ellos y no yo y luego los familiares del difunto con los familiares del superviviente claro porque ahí hay una distribución humana de culpa y se buscan razones donde no las hay porque claro si lo hubieras montado en el coche porque ya te dije yo no salgas y el otro insistió y por qué hiciste caso claro es que su madre también le deja mucho ¿por qué? ¿por qué? ¿vamos a añadir más dolor al dolor al dolor inmenso que tenemos? no entonces si no estamos preparados para ver la cara todavía del superviviente que iba en el asiento de al lado del fallecido deja pasar el tiempo deja aposentar la pérdida y luego siéntate a preguntar lo que no te atreves a preguntar ¿dijo algo mi hijo? ¿sufrió mi hijo? y el otro estoy hablando de un caso real cuatro chicos iban en un coche dos delante y dos detrás se toparon con un autobús y los descapotó entonces dos murieron inmediatamente y dos con rasguños vivieron y oyeron y olieron porque la muerte huele y los padres de los fallecidos querían saber pero los otros no estaban todavía preparados para contar porque estaban viviendo su estrés postraumático que esa es otra característica patológica que pueden tener en duelos que no son esperados entonces son procesos muy largos muy complejos donde pido por favor que se acuda al especialista totalmente yo creo que ahí es la clave de todo esto y yo creo que el mensaje con el que por lo menos a mí me gustaría quedarme dentro de todos los que hemos podido captar de esta charla que ha sido maravillosa como la anterior pero es eso que sepamos que acudir a un especialista no nos va a hacer librarnos de esas etapas que vamos a tener que atravesar y por supuesto que van a ser dolorosas pero vamos a podernos asegurar que el final va a ser acabar con esa gratitud a nuestro ser querido que se ha ido y a poder quedarnos por lo menos con ese recuerdo de manera agradable y que al final aporte paz y no guerra dentro de nosotros que ya bastante vamos a ver y una frase solo cuando esta frase ayuda mucho fíjate porque el ser humano estamos nuestra CPU y sobre todo el lenguaje cuando me dicen es que no tengo me he quedado sin hijo digo no, no, no tú tienes un hijo como yo tengo un padre no te vive pero tienes un hijo tienes un padre ah oye eso me tranquiliza es que es verdad yo tengo un padre no me vive pero claro que tengo un padre claro eso te conecta con toda la simbología y con toda la pieza que no está en el puzzle exterior pero siempre va a estar en el interior así que se sale y se sale con un crecimiento y con un relativismo de decir que no hay judías para comer pues abra lentejas desde luego que sí pues muchísimas gracias Pilar con este a ti la hora como siempre nos quedamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere seguiremos con temas hoy cerramos por lo menos hasta ahora claro que sí este episodio relacionado con la muerte que era tan importante yo creo que arrancar esta relación que vamos a tener aquí todos los miércoles con este tema vamos a tratar muchos otros espero que en casa estén al pendiente Pilar nos va a acompañar ya se lo dije yo todos los miércoles mientras nos vamos a ir a una pausa publicitaria y seguimos con más temas